Puedo preguntarle también al alcalde provincial de Huánuco, José Villavicencio, que está en línea, si lo único que falta es una intervención del Ejecutivo y por qué esta actitud del gobierno regional, es distinto el alcalde del gobernante regional, pero de todas maneras alguna respuesta tendrá el alcalde Villavicencio, de por qué esta incapacidad para reconocer, por ejemplo, la falta de oxígeno. Alcalde Villavicencio, buenas tardes. Buenas tardes, señores periodistas y demás personas que nos están oyendo. Para manifestar dentro de ello de la preocupación que nos trajo hoy día una reunión con los alcaldes distritales es el sinceramiento de lo que es la información que se para vertiendo a nivel Lima, ¿no? Porque nosotros tuvimos una reunión con el gobernador el lunes antes que viajar a Lima, donde pusimos de conocimiento nuestra preocupación, estaban las autoridades de lo que son de los hospitales, que tenemos y se manifestó de lo que es la falta de oxígeno también, que se hizo referencia, que tenía que implementar. Ahora se habla, por ejemplo, la decana del Colegio Médico hizo referencia a Oroya, si bien es cierto, nos abastecía porque a partir del día de hoy tengo entendido que ya no va a ser la Oroya, porque ya han negado el abastecimiento, ahora se va a traer del Lima, de Huachipa. ¿Y qué dijo el gobernador en esa oportunidad, alcalde? Que iba a poner de manifiesto a Lima esta preocupación tanto de autoridades y de la población con respecto a la necesidad de una planta de oxígeno, pero lo que nos manifiestan en Lima, si bien es cierto, hay necesidad de continuar con el hospital, pero ese es un periodo a mediano plazo. Lo que necesitamos es a corto plazo ahorita esta planta de oxígeno, lo que es los balones, el personal médico, los enfermeros y las medicinas, que la población clama por apoyo de nuestro gobierno central, donde hacen referencia que también, al igual que Arequipa, también merecemos el apoyo. Y esta señal de auxilio se está ya proliferando a nivel de Huancos, donde dice que también el gobierno central se nos ha dado el apoyo para manifestar que dentro de Huancos, el reporte así aproximado que tenemos, Huancos provincia está con el 60%, lo que es la provincia de Leóncio Prado 30%, y las demás provincias 10%. Entonces, casi toda la concentración de la epidemia está a nivel de la provincia de Huancos, y es una preocupación bastante fuerte para mencionar a lo que reportó la decana desde el 9 de julio, que teníamos, por ejemplo, 4,944 casos. Fecha ayer, 22 de julio, tenemos 9,152 contagiados, o sea, el incremento casi ha sido el doble en casi 12, 13 días que tenemos, ¿no? Entonces, ya es una preocupación fuerte, tanto como población, como autoridades, que queremos que el presidente, vamos a estar viajando hoy día para que nos pueda escuchar mañana, y se pueda dar ese apoyo con ese decreto de urgencia, con una situación de catástrofe sanitaria. Es decir, ¿usted estaría a favor de que el gobierno central, el MinSA, intervenga en la región? Sí, porque esta necesidad ahorita de lo que es esta planta de oxígeno, veo hacia cómo se va haciendo referencia, que hace dos meses se decía, ya se va a adquirir, se va a adquirir, este tiempo de transcurrir, ya hace que la población ya no crea en nuestras autoridades. Alcalde, nos quedan pocos minutos, pero la doctora hace un momento mencionó que están trabajando en hospitales de contingencia, porque los hospitales de la región no habían sido terminados de construir. ¿Eso se advirtió ya por marzo, abril, cuando todo esto inició? Sí, estas obras, señor periodista, ya vienen desde casi siete años, lo que está en ejecución, tanto la de Tingo María, que el hospital, y como la de Huánico, los dos que estamos más en problemas de lo que son contactos. ¿Y eso es responsabilidad de quién es y por qué ha tardado tanto? Si no han pedido ampliación o adicionales que decimos de obra, que superan bastante lo que es el monto permitido, así a nivel para un trámite normal, que estamos hablando de 27 millones, según hace referencia, me parece, para Huánico. Entonces, eso ha hecho que se demore en conseguir ese presupuesto. Y justo la gestión que ha ido, tengo entendido, del gobernador, el lunes más ha sido orientada a conseguir ese presupuesto, pero no en lo que es la exigencia para nosotros como prioridad de autoridades locales, la planta, ¿no? Porque ahorita, si bien es cierto, ha conseguido 400 balones, hacen referencia, pero yo digo ahorita 400 balones que puedan ir a traer desde Lima, diario, porque la producción más o menos se habla así. Entonces, ir ahora hasta Lima es un día de viaje y un día para el retorno. Entonces, casi en dos días veo que supuestamente recién llegaría 400 balones y el requerimiento, también lo escuché a la doctora, está entre 450 y 600 balones diarios, ¿no? Entonces, uno en el análisis que hace pareciera que no va a compensar lo que puede atenderse. Entonces, va a seguir habiendo necesidad de oxígeno y con esta contaminación que día a día va aumentando, ya es una preocupación con un autoridad donde ya la población dice auxilio. Entonces, queremos que nos escuche el presidente. Muy bien, alcalde. Muchísimas gracias a José Villavicencio, alcalde provincial de Huánico. Es una situación alarmante y ojalá que las autoridades tomen nota de esta denuncia, ¿no? Estas cifras. Y es curioso porque ya desde hace unas semanas las cifras que aparecen en el portal oficial del MinSA no son las que las ciudades reportan realmente. Vamos a ir a una pausa, Mabel. Yo no quería dejar de mencionar dos localidades que no aparecen en las noticias y que, sin embargo, por alguna razón he recibido en los últimos días muchas notificaciones desde ahí, Barranca y Guarmey, localidades que también están necesitando oxígeno y que han iniciado una campaña para tratar de hacerse más visibles dentro de este marco de emergencia donde cada región, cada ciudad, cada localidad pugna también por llamar la atención del Estado central, del gobierno central. La autoridad de Lima Región solicitó en algún momento volver a la cuarentena, ¿no? Porque veían que la situación estaba grave. Así que sí, hay que atender también esas partes que están tan cercanas de Lima y de las que no se hablan. Sí. Tendremos que discutir en su momento el tema de la descentralización, ¿no? Que también con toda esta emergencia ha quedado clarísimo que está lleno de falencias. Vamos a la pausa y cuando regresemos, Jesús Vélez, editor de Tecnología de RPP, nos aclara este proyecto de ley que acaba de ser aprobado en comisión. Se propone que se permita acumular minutos y megas de Internet, ¿no? Así que vamos a hablar de eso con Jesús tras la pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!